¡La participante número 4! ¡Sofía Irán Sucidiani! ¡Felicitaciones! Fue un momento súper agradable, fue un poco largo, se hizo larga la espera, así que con bastantes nervios, pero bueno, muy lindo, al ser todas chicas de acá de la colonia, varias las conocía, entonces en tablas más en relación con ellas, charlamos y nos habían preparado una picada, entonces aprovechamos ahí también para seguir charlando y para aflojar un poco los nervios. Se viven muchos nervios. Sí, sí, muchos nervios, no solo por esperar, no sé, si salís o no salís, sino al momento que te vas a evaluar con el jurado, que no sabes que te pueden preguntar. ¿Cómo es esa evaluación? Contame un poquito. Bueno, esta vez fue más rápida porque éramos tantas que no llegábamos, pero más o menos nos preguntaron sobre la colonia, si sos de acá, qué es lo que te gusta, sobre las fiestas típicas, como para ver si en realidad sabes un poco sobre la colonia y todas las tradiciones, ¿no? ¿Cómo te preparaste para esa noche? Bueno, tuve, bueno, vinieron tres o cuatro días antes, me vinieron a traer la ficha y ahí me contaron que era con jean, que ellos nos daban la musculosa, todo, entonces bueno, me fui a mi peluquería, le saqué turno y bueno, me peinaron y me pintaron ahí. Sí, practiqué los tacos durante toda la semana porque, viste, para limpiar usabas los tacos. Sí, estaba parada, quieta, pero yo estaba con los tacos, imaginate esa noche como cuatro o cinco horas, así que es que había practicado. Mucho. Sofía, contame un poquito a quién representas y por qué decidiste participar. Bueno, yo representaba al Centro Friulano, en diciembre mi mamá me insistía, me insistía para que vaya a la elección y dos días antes le dije, bueno, vamos, y me acompañó. Allá también éramos 20, 21 postulantes, nos hicieron toda la entrevista, nos hicieron desfilar y también te preguntan sobre la colonia, sobre las costumbres y me gustó, me gustó eso. Bueno, y ahí sale la ejida reina para venir a representarlos aquí y en todas sus fiestas. Aprovecho para contarles que el domingo que viene, 24, es la pisada de la uva y ahí vamos a estar representando también con las princesas y dando el puntapié inicial de lo que va a ser la pisada de la uva.